¿Qué es la Lista 404? y especialmente al servicio de todo este barrio de María Julia y lo queríamos hacer acá y por eso estamos en la Casa de Hernández a quien le damos las gracias por el trabajo que está haciendo no solamente por la agrupación, no solamente por el partido sino fundamentalmente por lo que hace por todos los vecinos de esta zona tan popular y tan importante de la Ciudad de Libertad. Yo cuando recién hablaban de la policlínica y de los problemas que tuvieron cuando se la querían sacar o se la querían llevar, que ya algo de eso habíamos hablado después tiene dos formas de trabajar, o hacerlo en forma individual o hacerlo en forma colectiva. Y José Luis ha entendido en todo este tiempo que la mejor forma de transformar un departamento, de trabajar para un departamento, es hacerlo en forma colectiva. Y por eso es que tenemos a muchos compañeros aquí hoy y muchos compañeros que no han venido a este estrado que se ha formado pero que están del otro lado y muchos compañeros que hay en todo el departamento yo lo digo y no me canso de repetirlo, esta agrupación tiene en nuestro departamento más de 200 dirigentes que nos están acompañando. Y yo sé que algunos dicen, se les va la mano cuando hablan de 200 dirigentes y yo no sé si no me quedo corto, porque a veces algunos son dirigentes que no van en las listas, son dirigentes barriales, son dirigentes de zonas rurales que están apoyando este movimiento y que están apoyando esta idea y este proyecto político porque están convencidos que ese trabajo que viene haciendo José Luis con todo este equipo es el trabajo que da una participación y es el trabajo que se entiende que hoy en el siglo XXI es el que se debe hacer. Nosotros no que indicamos lo anterior, lo anterior ya fue y los que lo quieren traer de nuevo será es legítimo pero nosotros entendemos que las cosas se deben hacer en equipo y por eso tenemos mucha gente que se ha ido sumando todos los días, todos los días yo sé que en Libertad, yo sé que en Ciudad del Plata, en San José en todos los centros poblados y en todas las zonas rurales estamos recibiendo adhesiones continuamente porque han visto que ese trabajo, ese trabajo en conjunto entre muchos es mejor para toda la sociedad porque se le da participación porque es imposible para una sola persona desde el gobierno departamental o desde la Cámara de Diputados poder hacer todo solo porque no se puede atender a todos por más que se crea un fenómeno, se crea un crack y es por eso que el otro día en un medio de prensa aquí en San José nosotros anunciábamos que Sebastián Ferrero va a ocupar la banca de diputados más allá de que yo sea el titular, sea el primer suplente Mercedes lo va a hacer también, los compañeros de Ciudad del Plata también vamos a... Sergio es hoy alcalde, no podría ser diputado pero tiene que renunciar en un momento para ser alcalde nuevamente y en ese periodo le vamos a pedir también a Sergio que por un tiempo también ocupe la banca de diputados y Sergio va a ser diputado por San José cuando venimos a la presidencia y hoy aquí también en el gobierno de María Julia y la prensa nos está filmando y si nos está grabando y pido que lo dejen grabado y lo reserve por las dudas y tenemos muchos testigos es también que José Hernández ocupa un lugar en la lista de diputados y le vamos a pedir a José Hernández que también en algún momento sea diputado del departamento de San José y como hemos visto que aquí también en libertad que tenemos un gran alcalde como es Sergio y que va a volver a ser alcalde porque va a ser reelecto que también ha formado un equipo de trabajo porque muchos voy a decir, después de ser puro alcalde bueno los demás no cuentan pero aquí ha habido trabajo en equipo ha convocado siempre a los concejales ha podido armar un equipo del municipio que es orgullo del departamento de San José porque está catalogado como el mejor municipio del Uruguay y eso no es un tema menor entonces las cosas hemos visto que se pueden hacer de esa forma yo les digo que tenemos el mejor equipo y que si ustedes quieren y yo sé que lo van a querer el 26 de octubre ya cerca de esta hora vamos a comenzar a festejar que el partido nacional pasó a la segunda vuelta primer gran objetivo que la 404 ganó las internas y que comenzamos ya a disfrutar que el 30 de noviembre ya como dictadora empezamos a festejar un gran triunfo del partido nacional para ahí sí gobernar raíces del Uruguay arriba el partido nacional viva la 404 viva el libertad viva el barrio de Manifuglia muchas gracias es un gran triunfo del partido nacional y es una gran triunfo del partido nacional